Sé cómo eres, eso me encanta Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente, cómo me trata Es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Ya no sé qué puedo hacer Maldita abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va Eso me tiene mal Es una maldita mujer Y eso no me va a enloquecer Si la veo me altera, si no me supera Cómo me modela Tienes algo que me hace bien Y algo que no me hace tan bien Pero eso no me argela Así la aprendí a querer Tienes algo que atrapa Una super chica pero no anda sin capa Su mirada penetra más que una bala Boquita muy linda pero lengua mala Maldito perfume de uva Me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de juna Me hace tratarla como a ninguna La miro y el estrés que tengo se fuma La quiero pensar que la cosa esté dura La quiero porque su obra son más seguras La quiero pensar de que resta me suma 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 Sé cómo eres, eso me mata Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente Cómo me trata, es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Yo no sé qué puedo hacer Y te abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va Eso me tiene mal Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Leas Los mayores Cristo más Yo me acompaño Oh, 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 yeah Sencillo Sencillo Después le damos la receta De la Cangre Uri Nosotros somos los atos de un cangrejo Mamá Niño, Dios Tu aceras Niño, Dios Niño, Dios ается Producido tweet ¿Täre Est